¿Cuál sería el día siguiente de esta noticia? que podemos leer en el capítulo 5 del libro de Hechos y según las noticias saldría algo así como esto especialmente en CNN español última hora, última hora Jerusalén Gase dice pastor evangélico mata miembros de su iglesia ese sería uno de los titulares después el Judea Morling Age diría Dios lo hizo, dijo el pastor asesino o otro periódico como Israel News diría líder fariseo dice dijimos que era una secta peligrosa esos serían los titulares el día lunes después de un culto religioso un culto cristiano en la primera iglesia de Jerusalén después de ver lo que pasó en este capítulo 5 del libro de los Hechos así que vamos a repasar un poquito lo que hemos hablado durante todas esas semanas y hablamos sobre el ministerio del Espíritu Santo y hablamos del ministerio del Espíritu Santo en el capítulo 1 que es el ministerio de la paciencia que el Espíritu Santo está derramando paciencia a los miembros para que podamos nosotros ver los frutos espirituales los frutos de una iglesia que va creciendo poco a poco que va creciendo con pasos quizás de tortuga pero firmes hacia una unión o sea una forma que como miembros de la iglesia estamos edificando y estamos construyendo este ministerio aquí en Corea luego en el capítulo 2 vemos el ministerio de la predicación que el apóstol Pedro después de ser lleno del Espíritu Santo él predicó y se convirtieron 3.000 personas y luego más adelante en el capítulo 4 también el apóstol Pedro predicó y 5.000 personas así que en menos de 3 meses 8.000 personas se añadieron a la iglesia después de dos campañas evangelísticas o dos predicaciones que bueno, sin querer el apóstol Pedro tuvo que predicar pero el Espíritu Santo ya lo había preparado para que poder ganar almas para Cristo en el capítulo 3 de Hechos vemos el ministerio del poder y sí, el apóstol Pedro con el apóstol Pablo cuando fueron a la hora de la oración encontraron a un hombre paralítico de nacimiento y el poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos y milagros se hicieron en la iglesia el milagro hoy en día en nuestro ministerio también ocurre cada domingo ¿cómo? recibiendo la salvación a través del nombre de Jesús recibiendo la sanidad porque hemos orado por sanidad también y si tenemos la fe de ser sanos durante nuestro tiempo de oración Dios va a obrar nuestra vida y también, como dijimos en ese momento solamente con ver a una persona con fe y una persona con los ojos del amor podemos agarrarnos de la mano de la fe y la mano del amor y caminar juntos con el Señor hacia esa victoriosa vida que tenemos en Cristo de Jesús ese es el poder que necesitamos cada día y cada semana que venimos aquí a adorar al Señor luego en el capítulo 4 vemos la perseverancia el ministerio de la perseverancia ¿por qué? porque es aquí donde los apóstoles tuvieron que enfrentarse con los líderes de Jerusalén demostrar que ellos habían estado con Jesús ya habían estado a los pies del Maestro ya habían estudiado por tres años la explicación de las escrituras de las profecías de los salmos de las leyes y delante de quién? delante del mismo Señor Jesucristo quien día y noche les estaba enseñando la Palabra de Dios qué privilegio aprender a los pies del Maestro qué privilegio aprender a los pies del Espíritu Santo y eso es lo que dijimos la última semana que necesitamos todos acercarnos cada día a la Palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos ministre nos enseñe nos redargulle nos instruye en justicia todas las cosas maravillosas que Dios tiene ocultas para nosotros ser reveladas como un regalo divino de Dios así que no se olviden siempre que tengan oportunidad esté a solas con Dios esté a los pies del Espíritu Santo a los pies del Maestro hoy vamos a hablar sobre el capítulo 4 y 5 al final del capítulo 4 versículo 32 al principio del capítulo 5 del libro de los Hechos y a ver el ministerio del Espíritu Santo hoy que nos quiere enseñar y el Espíritu Santo nos quiere ministrar hoy sobre el ministerio de las ofrendas y sé que estoy delante de un pueblo latino y los que nos están viendo ahí por internet no sé si me están escuchando bien presten mucha atención porque quizás esto le va a sacudir a ustedes mucho el piso pero vengo con toda humildad y con todo coraje a poder enseñar delante de la presencia de Dios lo que Dios ha puesto en mi corazón para su pueblo latino para poder desde aquí de Corea decir la verdad solamente la verdad y nada más que la verdad en el nombre de Jesús ¿Amén? y ¿cuál es el ministerio de las ofrendas que el Espíritu Santo nos quiere enseñar aquí en el capítulo 5 de los Hechos? primeramente antes de hablar de lo que el Espíritu Santo nos está enseñando aquí en el libro de los Hechos yo quiero hacer una introducción de las definiciones de lo que son los diezmos y las ofrendas en la iglesia primeramente vamos a ver ¿qué son los diezmos? los diezmos es la décima parte como su nombre lo dice la décima parte de todo lo que nosotros recibimos de Dios ¿sí? ¿por qué? porque el diezmo pertenece a Dios no pertenece a la iglesia no pertenece al pastor no pertenece a la congregación pertenece a Dios ¿sí? entonces como dice la palabra aquí en el Antiguo Testamento en Malaquías 3.10 trae todos los diezmos al alfolit y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde ¿sí? entonces esto no es una opción es un mandamiento ¿sí? la palabra dice traer no es no dice si quieren traigan no es si pueden traigan no es si les da la gana traigan sino es una palabra en imperativo traed los diezmos al alfolit a la iglesia al ofertorio ¿sí? y haya alimento en la casa de Dios pero es importante que vemos aquí que en esta única palabra de la Biblia Dios nos da una luz verde a probar a Dios ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo cuando estaba hablando con Satanás le dijo no tentarás al Señor tu Dios porque es un mandamiento que está en el Antiguo Testamento en Deuteronomios pero aquí en Malaquías es el único pasaje en la Biblia donde Dios dice probadme ahora en esto probadme ahora en los diezmos ¿qué es esto? los diezmos probadme en los diezmos dice Jehová de los ejércitos y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde es la única luz verde que Dios nos da para probar al Señor no para tentar al Señor es para probar porque una cosa es probar y otra cosa es tentar no podemos tentar a Dios diciendo bueno Señor yo te di mis diezmos ahora tú me tienes que dar diez veces más de lo que yo te he dado esa sería una arrogancia de nuestra parte querer reclamar a Dios algo que no nos pertenece porque los diezmos una vez más pertenecen a Dios el diezmo aunque es parte de la vida de la iglesia no aparece en la Biblia como un mandamiento así directamente literal porque no lo van a encontrar donde dice en la Biblia exactamente que hay que diezmar excepto en esta parte de la escritura pero se acuerdan los diez mandamientos y uno de los diez mandamientos dice no robarás no robarás entonces este mandato está explícito en el sentido de que cuando nosotros no diezmamos a Dios estamos robando a Dios ¿sí? ¿por qué? porque los diezmos son de Dios y si usted estudia el libro de Malaquías el capítulo 2 y 3 va a ver que el Señor en estos versículos anteriores está diciendo ustedes casas de Israel me han robado y el pueblo en una pregunta y respuesta retórica le dice ¿y en qué? estamos robados en los diezmos dice el Señor si leganlo en la casa no lo vamos a leer aquí porque sería entrar en otro tema pero robarle a Dios es no entregar los diezmos a Dios ¿sí? ¿por qué? porque el Señor nos bendice grandemente y nos da todo lo que necesitamos por fe y por eso que si nosotros entendemos que todo lo que tenemos pertenece a Dios entonces tenemos la obligación de agradecer a Dios responder a Dios con amor y decir Señor tú me has dado tanto esta es mi forma de decirte te amo esta es mi forma de decirte te agradezco y no estoy hablando simplemente de dinero podemos dismar tiempo podemos dismar talentos podemos dismar bienes podemos dismar también nuestra vida misma yo le quiero preguntar ¿cuántos minutos diezma para el Señor cada día? estamos haciendo una maratón de lectura de la Biblia un capítulo por día ¿cuánto le toma a usted leer la Biblia a un capítulo por día? ¿cuánto le toma a usted hacer el devocional que siempre pongo en el cacao cada día? si usted tuviera 24 horas al día ¿cuál sería el diezmo de esas 24 horas? a ver, matemáticos 24 minutos ¿cierto? ¿le dedica a usted 24 minutos al Señor cada día? ¿está diezmando su tiempo al Señor? ahora si usted tiene bienes materiales si usted tiene talentos está diezmando sus talentos si tiene el don de cantar si tiene el don de servir si tiene el don de evangelizar ¿está diezmando ese don al Señor? entonces no solamente hablamos de dinero estamos hablando de la vida misma es nuestra vida la que hay que diezmar al Señor y esto va más allá del mandamiento ¿por qué? porque los mandamientos los diez mandamientos fueron dados por Moisés en el libro de Éxodos pero vemos aquí que en el Génesis ya esto era más que un mandamiento era un principio ¿sí? el diezmar es un principio es un principio que viene desde el patriarca Abraham desde el padre de la fe y ahí en en Hebreos capítulo 7 está explicándonos el autor que dice ahí Hebreos 7.2 Abraham dio los diezmos al sacerdote Salem y aquí mismo dio Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia también rey de Salem y esto es rey de paz entonces este sacerdocio o este sacerdote de Salem que es el sacerdote que en ese momento estaba allí ministrando en la tierra de Cana Abraham sabiendo que era un sacerdote de Dios él le entregó sus diezmos de todo lo que él había recibido entonces ahí vemos ya el principio de un padre de la fe que es el padre Abraham patriarca Abraham y luego sus descendientes Jacob ¿se acuerdan? Jacob ¿quién era? era un mentiroso era un timador era un negociador sin embargo él también prometió y dio sus diezmos a Dios en Génesis 28 22 dice y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti ¿sí? entonces es más que un mandamiento es un principio ¿y qué qué es lo que un cristiano es en este mundo? es una persona con principios nosotros vivimos por principios no por mandamientos si nosotros vamos simplemente a vivir por los mandamientos vamos a ser como cualquier religioso como los judíos porque los judíos ellos cumplen toda la ley se esfuerzan por cumplir toda la ley pero nosotros los cristianos estamos muy lejos de cumplir la ley por eso que más que cumplir la ley vivimos por principios así que nosotros viviendo por principios bíblicos tenemos que seguir el ejemplo de los padres de los patriarcas de la fe en diezmar ahora yo quiero hacer un paréntesis y hacer un testimonio voy a hacerlo lo más rápido que posible porque yo sé que mis testimonios son bien largos era el año 1999 aquí en Corea hace mucho tiempo no hace poquito tiempo atrás y yo estaba con mi visa de turista primeramente cuando llegué aquí a Corea en 96 y estuve por dos años y medio más o menos viajando cada tres meses a renovar mi visa de turismo aquí por Corea ¿sí? cerca de Corea iba a Filipinas he ido a Filipinas cinco veces a China dos veces a Macao también una vez iba a cualquier de estos países cercanos para poder renovar mi visa estaba cuatro o cinco días ahí y regresaba aparte me da mis vacaciones cada tres meses y regresaba para poder conseguir otra visa de turista entonces todo mi trabajo aquí todos esos aerobaitos que yo hacía los hacía con visa de turista y por eso que también tenía riesgo de ser deportado por no tener visa de trabajo sin embargo todo lo que yo ganaba era para sostener mi visa yo estuve cuatro años en Japón y los últimos años los últimos dos años que estuve en Japón estuve ilegal perdí la visa de trabajo familiar y me quedé porque no me quería ir a Perú de regreso y aprendí lo que es estar ilegal con ese temor de cada vez que venía una patrulla de policía del frente ya las piernas me temblaban ¿por qué? porque sabía que estaba ilegalmente en Japón así que cuando llegué a Corea no quise repetir el plato no quise vivir con ese temor así que hice lo que más pude para mantener mi visa y la única visa que tenía era la visa de turista así que estuve por dos años y medio así hasta que conseguí la visa de estudiante en la Universidad de Sogang para estudiar coreano y allí estuve con la visa de estudiante por otros dos años más hasta el año 1999 ya a finales de 1999 yo estaba tratando de ganarme sustento diario y también pagar mis estudios en la Universidad de Sogang vendiendo accesorios en la calle ¿sí? y vendía en las calles jaretes, collares, pulseras y aparte que practicaba mi coreano y no decía palchimo cólico la voceo palchimo cólico la voceo entonces ahí aprendí a hablar en coreano ¿por qué? porque tenía que vender entonces la gente me decía ¿y de eso va a ser? Perú ¿y de eso va a ser? yo no diría de Perú ah de Perú ¿y de eso de dónde soy? yo odio eso mandroso son los mandrosos yo lo he hecho con mis manos le decía wow con mis manos ustedes artistas ¿cuántos de esto? bueno yo le decía esto me costaba ahí en Andemón una tirita de mil wones y decía diez mil wones para usted porque me cae bien ah que bueno que eres telón dame cinco y decía bueno con más dame cinco le voy a rebajar un sol a cada uno y así me hacía el negocio y eran hechos por mí porque sabían que me venían me veían cómo los hacía ahí en su cara entonces le cobraba más caro porque es Andemate entonces así me pagaba mis estudios yo entonces antes de entrar a la universidad estaba viajando por por Corea me iba de los domingos iba a la iglesia obviamente y de lunes a la madrugada salía con el tío ¿era tu tío? a ver con el tío de Brian y nos íbamos a la provincia nos íbamos lo más lejos posible en el bus nos íbamos hasta Añón y desde Añón regresábamos el día viernes por la noche a Puchón a Seúl entonces íbamos el primer día lo más lejos posible el segundo día tomamos otro bus a una ciudad más cerca al siguiente día otra más cerca otra más cerca hasta que llegábamos el viernes lo más cerca de Seúl para tomar el último tren de venir a la madrugada el sábado aquí y nos relajábamos todo el sábado y el domingo íbamos a la iglesia como siempre pero como tenía que estudiar en la universidad de Sogán y ya no podía estar como turista entonces tenía que pagar mis estudios y no podía ir fuera de Seúl porque si no cumplía mis horas de estudio me iban a quitar la visa estudiante así que en el último mes del año 99 yo ya no tenía dinero para pagar los estudios yo no tenía dinero para poder seguir con mi beca de estudiante así que yo prácticamente tenía que ayunar forzadamente no tenía para comer era lamian todos los días y como teníamos una iglesia ahí en Puchón una iglesia de hispanos eran de más o menos 100 miembros en esa época después bajó a 50 entonces éramos un grupo unido y yo tenía que decir o me muero de hambre o pido limosna entonces me iba de puerta en puerta diciendo hermanita no tiene un plato de comida para este pobre pecado y me iban de otra tía también tu tía Estela también otra tía de Oriente ahora entiendo muchas familias aquí en Corea me iban la señora Estela decía hermana Estela no le habrá sobrado un poquito de arroz me dice pásame y me dan un platazo así como le sirven a Brian así es un cerro así de comida me dice alimenta te dijo come estudia y así sobreviví en el último año 99 dije bueno señor ya que va a acabar el milenio bueno quizás viene el segundo la segunda venida de Cristo entonces llévame ya así mátame ya si quieres pero no fue así la voluntad de Dios así que al final del año 99 yo ya no sabía cómo salir de mi problema hasta que justo ya para terminar el año vino a mi iglesia un diácono dando un testimonio de lunes a miércoles fue un tiempo muy especial de un seminario en la iglesia donde yo estaba asistiendo en coreano obviamente y nos estaba la misionera traduciendo a nosotros en español y justamente este diácono daba su testimonio que había sido un gángster que había sido un malandro un peleador campe como se dice aquí en Corea un campe y se convirtió al señor este mafioso y como era un peleador lo único que sabía era tomar las cosas por la mano hasta que su pastor le enseñó a salir de sus problemas y a salir de sus deudas diezmando entonces este testimonio me tocó mucho porque en resumidas cosas este diácono dijo que todo lo que él recibía él lo pagaba pagaba sus deudas pero él diezmaba por adelantado lo que todavía él no había recibido y él daba su diezmo duplicado de lo que todavía no había recibido ¿me entiende? entonces yo eso fue para mí un rema wow decía yo o sea que si yo doy mi diezmo por adelantado y doy por fe el doble de lo que yo estoy recibiendo ahora Dios me va a dar eso de vuelta y bueno vi a este pasaje de la Biblia en la que ya está es diezmo que dice probadme ahora en esto en los diezmos yo digo ¿será que yo puedo probar a Dios en mis diezmos? yo digo bueno ¿qué voy a perder si estoy muerto de hambre aquí? ¿no? entonces en ese momento no tenía trabajo no tenía ingresos no tenía nada para diezmar entonces lo único que dije bueno señor si es tu voluntad que sea prosperado es tu voluntad que yo te pruebe en esto yo te voy a probar en los diezmos así que no sé cuánto había juntado en ese tiempo era ya invierno aquí en diciembre ya es invierno hacía mucho frío para estar ahí en las cañas y me dijeron panchimucuricolaboseo panchimucuricolaboseo por favor y con la justa pagaba para mi alquiler aparte que tenía deuda del alquiler ¿no? de un compañero de cuarto de que era Nando un chico que no está con nosotros pero está en otro saludos a Nando si estás viendo este video no que me compartía el cuantro y me decía te voy a botar la casa porque no pagas o sea ya se está pagando la renta él solo y yo vivía en un ático allí el ático es aquí en Corea esas casas antiguas que más o menos a esta altura hasta el techo hay un espacio donde guardan las cosas allí era mi habitación allí era mi ático y yo tenía que pagar la mitad de la renta entonces él me estaba botando porque yo no tenía ya para pagar la renta ese señor dice bueno lo que sea este último de esta ganancia esta semana lo voy a diezmar y lo voy a diezmar doble entonces saqué como 15 mil o no sé si algo 25 mil wones 25 mil wones en esa semana que aparte lo que ya para mi gasto de todo entonces dije voy a diezmar 50 mil wones por fe gané 25 mil wones diezmar 50 mil wones por fe entonces diezmé los 50 mil wones el diezmo los 50 mil wones por fe que vendría a ser cuanto una pequeñez pero justo a la semana siguiente que ya prácticamente tenía que terminar mi semestre en la universidad le dije a una chica que era una modelo rusa que estaba conmigo estudiando coreano así de alta la mujer una flaca así bien alta saben como son las modelosas rusas y yo estaba así deprimido sentado esperando que ya empiecen las clases y me dice ¿qué pasa Cristian? y yo le decía no es que ya no tengo dinero para pagar el próximo semestre este es prácticamente mi último mes aquí mi última clase esta semana con ustedes y me dice bueno ¿y por qué no no trabajas en televisión? yo le dije ¿cómo que en televisión? y me dio una tarjeta me dice anda a esta agencia y allí ellos aceptan cualquier cosa y le digo gracias por cualquier cosa y me dicen sí anda y dile que vas de parte de mí entonces bueno voy a perder fui ese mismo día a la tarde a esta oficina a esta agencia que había muchos extranjeros y había un chico colombiano justamente que hablaba muy bien el español y le digo ¿tú de dónde? ¿de Colombia? oh yo soy de Colombia pero oye sí ayúdame y entonces me hizo un profile ahí me sacó mi foto y me dice ¿tú hablas coreano? un poquito le decía no estoy estudiando coreano por dos años aquí y ¿hablas inglés? sí hablo inglés y bueno el español sí también entonces ya perfecto entonces te vamos a llamar si es que hay algo entonces pasó una semana y nada pasó dos semanas la segunda semana me llamaron me llamaron por teléfono y me dicen oye hay un trabajo aquí en Itebon y necesitan un extra un actor extra árabe y yo le digo yo no soy árabe pero con tu cara pareces árabe y con el maquillaje mejor y vienes y yo le digo ya 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 voy entonces fui el sábado a Itebon y verdaderamente están haciendo un programa que se llamaba en ese tiempo en el año 99 Son Gonside o la era de los éxitos Son Gonside de canal NBC los que son mayores que yo así se acordarán ustedes los muchachos ni siquiera habían nacido entonces estaba ese programa allí en Corea entonces están haciendo este reportaje este persona famoso que se llama creo que los Agaban creo que era el dueño de Agaban y que se había ido supuestamente a Arabia y ahí había empezado su principio de negocio y yo tenía que ser uno de esos vendedores de esos vendedores árabes que le está dando la idea a este coreano para que futuramente haga su empresa entonces me pusieron un turbante me pusieron una barba y me dice ya falta una sola cosa ¿cuál es esa cosa? que tú tienes que hablar como árabe yo no hablo de árabe yo hablo inglés hablo japonés hablo español y hablo tonterías pero no hablo árabe no hablo le digo entonces me dice bueno no te preocupes la embajada te va a decir lo que tú tienes que decir si hablas bien te contratamos y te vamos a pagar 70 mil bonos por una escena yo wow entonces dije bueno corto de hambre cualquier cosa así que me hicieron el casting me pasaron con la embajada me hicieron bueno repite bla 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 yo decía así bla 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 oh perfecto me hice su pronunciación es muy buena entonces inmediatamente me hicieron el maquillaje salía de escena cámara de sección bla 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 pagado entonces me dice oye tú actúas muy bien así yo quería ser actor de chico esta noche esta noche hay otra escena pero no con esta maquillaje con otro maquillaje en un hotel te quedas hasta la noche si ya entonces te vamos a pagar el doble y dije wow el doble entonces 140 mil bonos en un solo día ya decía yo entonces me hicieron el contrato por la noche y actúe también la noche y fue ese mi principio como carrera como actor aquí en Corea no mentira solamente extra nada más entonces entonces con esos 140 mil fui el domingo a la iglesia y dije bueno separé para mi comida para mi pasaje de la semana y dije el resto señor te lo diezmo entonces era prácticamente doble lo que había sembrado o lo que había diezmado en la semana anterior entonces dije bueno lo doy todo como el doble y justamente a la siguiente semana me volvieron a llamar del canal me dijeron oye que nos gustaba otra sección vamos a contratar a la otra y hay otra escena en otro lugar y me salió como 4 escenas en toda una semana y dupliqué ese diezmo la siguiente tercera semana de diciembre ya prácticamente estaba para navidad y dije bueno ni siquiera tengo para mandar regalos para mi familia y nada y me salió nuevamente el doble lo que había diezmado la tercera semana así hasta el fin del mes de diciembre entonces dije wow entonces si funciona si funciona diezmar así y empecé así bueno voy a hacer la historia más corta porque ya se me acaba el tiempo empecé duplicando mis diezmos durante casi un año llegué hasta diciembre del año perdón hasta octubre del año 2000 es decir diciembre del año 99 hasta octubre del año 2000 duplicando mis diezmos empecé con diezmando 60 mil wones y llegué a diezmar 600 mil wones ¿qué quiere decir eso? ¿que mi sueldo era cuánto? en el cálculo diez veces más durante todo ese año 2000 me salieron contratos me llamaban por la televisión me llamaban por el por el kindergarten como profesor de inglés me llamaron de la universidad de Añán conocen la universidad de Añán de ingeniería para que sea profesor de inglés en la madrugada porque ahí daban en verano clases de madrugada de seis de la mañana a ocho de la mañana para estudiantes de vacacional y todo el mundo me llamaba profesor profesor al mes ¿no? entonces yo dije cuando yo llegué a esa suma ya a fines de septiembre ya a principios de octubre que fue el chuzo aquí en Corea se ponen chuzo la fiesta de la de harvest ¿no? la fiesta de la cosecha entonces yo me fui por tres días a a la montaña de oración como era soltero tres días no tenía donde irme en vacaciones todo el mundo se iba a la playa todo el mundo se veía y yo ¿qué puedo hacer? aunque con plata pero no tenía donde irme no tenía amigos mis amigos de la iglesia no eran tan fervientes como yo así que me decían no, contigo no yo me fui solo por tres días a ayunar a la montaña y dije señor ahora yo sé que tú eres real ahora yo no necesito probarte nada yo sé que tú me escuchas y me contestas mis oraciones y me suples todas mis necesidades así que yo he comprobado que todo lo que tengo es tuyo y que nada de lo que yo tengo es mío así que señor yo te quiero diezmar algo mucho más te quiero diezmar mi vida así que yo quiero que tú hagas de mí un pastor o sea yo no quiero ser un negociante yo no quiero estar tenía como seis trabajos no quiero trabajar para el mundo ni para mí mismo quiero trabajar para ti quiero que tú me cobres mi sueldo que tú me pagues mi sueldo quiero darte mi vida como diezmo así que oré eso al señor y dije señor yo no quiero ganar más dinero ya estaba suficientemente satisfecho con seis mil seis mil dólares prácticamente seis mil dólares al mes aquí en Corea estoy hablando del año 2000 en el año 2000 era poca cosa entonces dije señor dinero no quiero yo quiero hacerse el implemento en cierto y eso fue lo que me hizo hacer esa oración por tres días de ayuno y cuando bajé de la montaña de oración fue interesante que apenas bajé el día lunes me fui a trabajar me llamaron del canal yo trabajaba en el canal de Arirán y me dijeron bueno ya no te necesitamos ahí así que me quitaron seiscientos mil bones de mi sueldo mensual me llamaron el siguiente día de una empresa que estaba como traductor de una empresa de trading estaba conectando clientes en Latinoamérica y la compañía quebró los dueños se pelearon y quebró y bueno otros seiscientos mil bones fueron entonces en menos de una semana mi sueldo que era seis mil dólares bajó a seiscientos dólares así de loco entonces yo dije señor que pasa por qué me pones en esta prueba si estamos tan bien hasta ahorita vivimos creciendo y vamos en positivo ahora vamos en negativo entonces me dice porque te estoy contestando la oración yo como que me estás concentrando tú dijiste que necesitabas más dinero que quería ser mi siervo y eso es lo que estoy haciendo un siervo entonces se me acabó la gallinita y aprendí ya a vivir por fe o sea no es que no viví por fe sino que ahora sabiendo que todo lo que recibí iba a venir así confiando en el señor no confiando en mi trabajo así que ese fue mi testimonio y yo no le estoy diciendo esto para que ustedes hagan lo mismo para que ustedes dieranme el doble de lo que no tienen sino que se pongan a pensar de que si realmente tienen la fe de diezmar dándole a Dios lo que Dios se merece dándole a Dios lo que a Dios le pertenece porque esa es la voluntad de Dios de que nosotros le conozcamos a través de nuestra de rendirnos delante de dejar nuestras posesiones que no son nuestras y decirle al señor todo esto es tuyo así que eso es lo que significa el diezmo ahora que son las ofrendas las ofrendas deben darse voluntariamente generosamente y con alegría dice la escritura porque las ofrendas son lo que nosotros queremos dar no es lo que le pertenece a Dios sino es algo más eso ya no viene de principios sino viene de mandamientos sino viene de una generosidad viene de un deseo voluntario viene de un deseo alegre de ayudar a otras personas de ayudar a la iglesia de ayudar al ministerio entonces la Biblia nos enseña aquí en el Nuevo Testamento en Primera Corintias de 16 cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas entonces que quiere decir que la iglesia primitiva ellos estaban recibiendo las ofrendas el día domingo el primer día de la semana que es el día domingo y obviamente los diezmos el mismo día también se sobreentiende en Corintias 2 Corintias 8 4.5 dice el apóstol Pablo pidiéndonos con muchos ruegos que le consideramos el privilegio participar en este servicio para los santos y no como lo esperamos sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios el apóstol Pablo está elogiando a la iglesia y enseñándole a la iglesia de Corintios como la otra iglesia estaba pidiendo ayudar a la iglesia de Jerusalén que en ese momento estaba pasando crisis era una iglesia en Jerusalén por la persecución por el imperio romano estaban pasando por problemas financieros entonces la iglesia creo que era la iglesia de Tesalonicenses ellos estaban rogándole al apóstol Pablo que les permitiera participar de esta campaña de donaciones de ofrendas para ayudar a la iglesia de de ¿cómo se llama? de la iglesia de Jerusalén ¿por qué? porque la iglesia de Corintios que tenía plata que era una iglesia que no tenía problemas financieros no quería ni siquiera ofrendar ni un peso ni un sol para la iglesia de Jerusalén que estaba pasando necesidad entonces el apóstol Pablo está enseñando desde el primer de Corintios al segundo de Corintios lo que es las ofrendas a la iglesia de Corintios que era una iglesia que era abundante en dones era abundante en milagros pero era mezquina en ofrender era tacaña una iglesia que tenía de todo pero era miserable en frente a la necesidad de otras iglesias justamente la persona que más tiene más quiere y la persona que más tiene menos ofrenda las personas que menos tiene son las que más ofrendan y la persona que realmente sabe que su riqueza está en Dios a pesar de que tiene más dinero ofrenda más pero la persona que no se siente segura financieramente a pesar de que tiene mucho dinero no da nada de lo que le sobra en capítulo 9 de segundo de Corintios Pablo continúa diciendo cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre entonces que principios vemos aquí que el ofrendar es parte de nuestra generosidad ahora vemos que la iglesia es una iglesia que estaba pasando problemas financieros también sin embargo ellos quieren ayudar a otra iglesia que estaba pasando peores problemas financieros como la iglesia entonces una persona que sabe lo que es sufrimiento se comparece con otra persona que sufre una persona que nunca sufrió nada no le importa las personas que están sufriendo entonces cuando nosotros ofrendamos estamos sintiendo ese mismo sentir esa misma necesidad que hay en el ministerio y nuestras ofrendas son parte de ese sentir esa unidad que tenemos en Cristo Jesús nosotros tenemos que entender la diferencia entre lo que es biesmar que pertenece a Dios y lo que es ofrendar que es dar con generosidad que es dar voluntariamente a pesar de que tenemos necesidades también nosotros y con alegría si sus ofrendas son obligatorias si sus ofrendas son con resentimiento usted no ha ofrendado nada lo mismo pasa con el diezmo si usted da su diezmo con amargura ay tengo que dar mi diezmo para la iglesia si no diezmo que van a decir que van a pensar entonces no ha diezmado nada tiene que ser generosamente tiene que ser un deseo de su voluntad nadie le va a poner una pistola el pastor menos ni nadie le va a poner el dedo a usted en su cara diciendo usted no ha hecho esto no ha hecho nada porque aquí todo se hace en secreto los diezmos todos van ahí nadie sabe solamente el contador y eso no se publica en los boletines en ningún lugar algunas iglesias les gusta poner algunos nombres publicando quienes han diezmado esto para que la persona misma que ha diezmado o aprendado sepa que su nombre está registrado por cuestiones de después de contabilidad pero nadie sabe cuánto uno da usted puede dar lo que tiene o todo lo que tiene y eso solamente lo sabe Dios así como esa mujer que diezmó todo lo que tenía simplemente dos monedas y Jesús la elogió tanto que dijo que esta mujer había dado más que otras personas que habían dado mucho porque los otros habían dado de su sobra mientras esta mujer había dado de lo último que tenía así que nosotros tenemos que aprender a ofrendar con alegría con generosidad y con voluntad y a diezmar como un principio de vida como un principio que Dios nos ha dado ahora ¿por qué el diezmo? ¿por qué no el uno por ciento? mire Dios nos da una cifra simbólica para nuestro beneficio la iglesia del nuevo testamento no diezmaba ellos daban el cien por ciento no el diez por ciento el antiguo testamento el pueblo de los diezmaba o sea el diez por ciento pero la iglesia del nuevo testamento no daba el diez por ciento daba el cien por ciento ¿sí? ahora ¿por qué la iglesia hoy en día pone el diez por ciento? porque queremos darle una limitación ¿sí? porque si no tendrían que dar el cien por ciento como hicieron la iglesia primitiva lo vamos a ver en los siguientes versículos la iglesia primitiva ellos no daban el diezmo ellos daban más que el diezmo ellos daban el todo ¿sí? y vemos aquí en capítulo dos versículo veinticuatro veinticinco todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas ¿royo? y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos los según la necesidad de cada uno entonces nada allí decía tener algo suyo sino que todo lo vendían y todo lo repartían para que todos estén igualito ahora esto no significa como algunos han interpretado que este es un principio del comunismo y del socialismo no la Biblia no está enseñando aquí nada de comunismo ni de socialismo y muchos quieren incluso basarse diciendo que Jesús fue un comunista o fue un socialista no la iglesia simplemente estaba dando del todo el 100% para que nadie tenga necesidad era una iglesia que estaba dedicada ellos estaban dedicados al Señor ellos estaban dedicados a una vida nueva ellos estaban dedicados a la adoración ellos estaban dedicados a la evangelización ellos estaban dedicados a amarse y ayudarse unos a otros por eso ellos no ponían límite ahora nosotros ponemos límite ¿por qué? porque la gente tiene necesidades y somos más egoístas en estos días que en ese tiempo de la iglesia primitiva si volvemos a la escritura de hoy vemos que en el versículo 32 del capítulo 4 al 35 dice y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que traían todas las cosas tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredales o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad entonces todos vendían lo que tenían traían sus propiedades y las daban a quien a la iglesia porque dicen aquí a los pies de los apóstoles los pies de la iglesia entonces traían a los pies de la iglesia todo lo que poseían todas sus herencias sus propiedades y la vendían para que la iglesia tenga que tenga recursos para poder hacer que el ministerio de Dios cuál es el ministerio de Dios de dar testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo si vemos una iglesia que está unida que sabe colaborar con el ministerio financiero entonces la iglesia no tiene necesidad de hacer una campaña evangelística de hacer una campaña publicitaria de hacer una campaña de misión y cubrir todos los gastos necesarios ¿por qué? porque la iglesia tiene recursos pero sin embargo cuando los miembros no entran en esta visión del ministerio no apoyan no ofrendan no hacen nada por el desarrollo del ministerio pero vemos aquí estoy controla ahora pero voy a ir hasta el final dos ejemplos de ofrendas primeramente la ofrenda de Barnabás y la ofrenda de Ananías y Zafira o Zafira en el versículo 36 y 37 dice entonces José a aquellos apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de constelación levita natural de Chip como tenía una heredad la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles marquen esta a los pies de los apóstoles se repite esta palabra en el versículo 1 y 2 del capítulo 5 dice pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y lo trajo de precio sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles me están siguiendo a los pies de los apóstoles a los pies de la iglesia a los pies de Cristo ellos traían sus ofrendas al lugar correcto Bernabé trajo su ofrenda al lugar correcto con la motivación correcta Ananías y Zafira ellos también trajeron su ofrenda al lugar correcto pero con la motivación incorrecta y dice aquí la escritura que ellos por esa motivación incorrecta trajeron un juicio premeditado a la iglesia la iglesia la iglesia hasta ese entonces era una iglesia santa la iglesia hasta ese entonces era una iglesia sin pecado no había un problema de pecado en la iglesia era la nueva iglesia sin embargo este fue el primer pecado que ocurrió en la iglesia dentro de la iglesia no fuera de la iglesia porque obviamente fuera de la iglesia todo el mundo comete pecado pero dentro de la iglesia este fue el primer pecado público se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud por 40 años de Egipto después de pasar por el desierto entraron a la tierra prometida y cruzaron el Jordán en el antiguo testamento ellos conquistaron la primera ciudad que es Jericó gritaron aleluya y se cayeron los muros pero al atravesar la siguiente ciudad y era una ciudad más pequeña la ciudad de Ais hubo un pecado que Dios no perdonó el pecado de ¿se acuerdan de ese nombre? Acaz el pecado de Acaz que había tomado del botín de Jericó y lo había guardado y lo había escondido en su tienda y Acaz y toda su familia pereció por juicio de Dios ¿por qué pasó esto en el antiguo testamento? por ejemplo para nosotros los creyentes que después de salir de un proceso de esclavitud y ser liberados por la mano de Dios somos bañados y lavados por las aguas de la palabra de Dios y bautizados bajo la palabra de Dios también entramos a un tiempo de prosperidad un tiempo de victoria hasta que pecamos contra el Espíritu Santo y lo mismo ocurre aquí en el Nuevo Testamento después de que la iglesia fue lavada con la sangre del Cordero fue bautizada con el Espíritu Santo y fue prosperada y andaban en victoria estaban venciendo al demonio ahí delante de los ríos de Jerusalén dando un buen testimonio y perseverando en la fe ahora aparece el primer pecado en la iglesia y por eso que Dios tenía que juzgar este pecado sin falta como dijo un predicador americano una vez que él a veces se ponía su camisa blanca para predicar todos los domingos y le gustaba tener esos platiceros con tinta y a veces se le olvidaba de poner la tapa del lapicero en la pluma y la ponía dentro de su bolsillo su camiseta blanca y después se daba cuenta de esa mancha negra en el bolsillo de la camisa ¿cómo se sentía? se sentía que esa camisa ya no podía ser usada que esa mancha no podía ser borrada lo mismo pasa con el corazón de Dios cuando nos limpia nos hace blancos más que la nieve nos purifica el Señor se goza pero esa primera mancha esa primera mancha es inolvidable así que Dios esta primera mancha de pecado de Ananías y Zafira Dios no la podía pasar por harto vemos aquí en esta ofrenda el pecado engañoso ¿por qué? porque había una complicidad dentro de ellos el deseo de preminencia el amor al dinero estaba detrás de este pecado y es el mismo la misma tentación que Satanás siempre da al ser humano y desde el jardín de Edén esto ocurrió también en ese tiempo ¿por qué? porque entre Adán y Eva hubo una complicidad de comer esta manzana no era manzana era de este fruto prohibido manzana porque Disney dice que era una manzana no está hablando de Blancanieves una complicidad entre Adán y Eva de tomar este fruto prohibido lo mismo esta complicidad de Ananías y Zafira su esposa el deseo de preminencia porque en el antiguo testamento también delante del fruto prohibido Satanás le dijo y comeréis y seréis como Dios seréis dioses Ananías y Zafira si nosotros ofrendamos esta ofrenda en ellos seremos líderes de la iglesia seremos autoridad en la iglesia nuestros nombres van a estar así igualito que Bernabé porque ellos tenían envidia de Bernabé que ahora él había vendido su casa y todo el mundo sabía de su extrema ofrenda y el amor al dinero vemos aquí este pecado de amar al dinero más que a Dios y Adán y Eva también ellos sabían que si comían este fruto ellos iban a conocer el bien y el mal mejor dicho ellos iban a tener control de todo la creación este mismo pecado viene desde el tiempo de la creación y nosotros estamos cayendo una y otra vez y otra vez y otra vez en este pecado ¿por qué? por amor al dinero ¿amamos más al dinero que al Señor? 1 Timoteo 6 dice porque raíz de todos los males es amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores Mateo 6 24 dice ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o estimará al uno y amará al otro porque no podéis servir a Dios y a las riquezas la ofrenda de Ananías y Zafira descubrió el pecado las palabras que Pedro está dando aquí son palabras de sabiduría el juicio de Dios no fue el juicio de Pedro fue el juicio del Espíritu Santo era el Espíritu Santo usando a Pedro en Hebreos 4 3 dice no hay cosa creada que no se manifiestan en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas el pecado de Ananías y Zafira fue un pecado definido primero ellos mintieron al Espíritu Santo en el versículo 3 y 4 de Hechos 5 dice pero Pedro dijo Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeses de precios de la heredad reteniéndola no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿por qué pusiste esto en tu corazón? no has mentido a los hombres sino a Dios segundo el pecado de Ananías y de Zafira fue la estafa ellos estaban estafando a la iglesia estafando a los miembros estafando a Dios segundo Timoteo 3.5 dice y tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a esto se evita luego este pecado también nos muestra que Dios no puede ser engañado Galatas 6.7.8 dice no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre se embrase esto también se hará cuarto nuestros pecados son dirigidos en contra de Dios no en contra de los hombres Salmo 51.4 dice contra ti contra ti solo hay pecado he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio el pecado fue reconocido y el pecado fue discernido Satanás atacó a la iglesia desde afuera en el capítulo 4 pero el Señor la llenó del Espíritu Santo ahora en el capítulo 105 Satanás vuelve a atacar pero dentro de la iglesia y aquí hubo un efecto que Dios no pudo dejar pasar Pedro discernió el origen del pecado en Génesis el objeto o el objetivo fue la perfecta creación de Dios cuando Satanás tentó a Adán y Eva cuando Satanás tentó a Adán y Eva él estaba atacando la creación perfecta de Dios pero aquí en Hechos Satanás en su tentación estaba atacando la nueva creación que es la iglesia la iglesia comprada con la sangre de Cristo Pedro entendió discernió el pecado para terminar nosotros ¿a dónde vamos a traer nuestras ofrendas? Ananías y Zafiras ellos trajeron la ofrenda al lugar correcto pero con la motivación incorrecta versos 5 y 6 dice al oír Ananías y Zafira ellos cayó perdón al oír Ananías esta palabra cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que oyeron y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron en versículo 9 y 10 Pedro le dijo a su mujer ¿por qué conveniste intentar al Espíritu Santo? estoy aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacaron a ti y al instante ella cayó a los pies de él y expiró a los pies de la iglesia hay juicio también a los pies de la iglesia traemos nuestras ofrendas a los pies de la iglesia recibimos la gracia no juguemos y no pequemos contra Dios Él es santo Él sabe nuestro corazón el juicio de Dios es inevitable y un día va a juzgar a los vivos y a los muertos conforme el credo que hemos recitado cada semana así como el libro de Génesis es el libro de las primicias el libro de los hechos es el libro de las primicias también en el libro de los hechos vemos los primeros convertidos de la iglesia vemos los primeros milagros de la iglesia vemos la primera persecución a la iglesia y vemos el primer juicio en la iglesia ¿por qué? porque escrito está en primera de Pedro 4.17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios antes que Dios juzgue al mundo va a juzgar a la iglesia 1 Corintios 3.16 dice no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros si alguno destruyera el templo de Dios Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es cuando Dios trae juicio a su iglesia a su pueblo a su cuerpo viene un temor reverente en la iglesia versículo 11 y 13 dice y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que creyeron todos los que creyeron estas cosas y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo mas el pueblo los alababa grandemente si cuando hay temor en la iglesia no solamente los miembros de la iglesia se respetan y respetan a los líderes sino también gente de afuera respetan a los líderes ¿por qué? porque ven integridad no ven hipocresía ven integridad una persona con principio es una persona íntegra y un sinónimo de integridad en palabras bíblicas es santidad si usted quiere ser una persona santa tiene que ser una persona íntegra una persona con integridad no una persona falsa una persona hipócrita una persona que dice ser lo que no es o pretende ser lo que no es en Hechos 2.43 nuevamente dice y vino sobre sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles cuando la iglesia es íntegra y no hay hipocresía no hay mentira no hay falsedad especialmente las cosas financieras entonces podemos ver muchos milagros podemos ver como la iglesia avanza crece y como el poder de Dios se manifiesta sobre nosotros si Hechos 4.33 nuevamente vemos el gran poder de Dios dice con gran poder los apóstoles dan testimonio de la relación de Jesucristo y abundante gracia también había sobre ellos cuando somos íntegros cuando estamos en santidad el poder de Dios se manifiesta y la gracia de Dios sobreabunda sobre la iglesia ¿cuántos quieren una iglesia así? si hermanos necesitamos entender que cuando traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos lo traemos a Dios lo traemos a los pies de Cristo a los pies de la iglesia significa a los pies de Cristo no tengan ese mal concepto de muchos ignorantes que piensan que el diezmo es para enriquecer al pastor o que es para enriquecer a la iglesia el diezmo se da donde uno escucha la palabra de bendición de Dios si usted está aquí en Corea dé su diezmo aquí en Corea si usted está en Latinoamérica dé su diezmo cuando esté en Latinoamérica donde quiera que esté y escuche la palabra de bendección de Dios ahí diezme porque allí dice el Señor no faltará alimento en la casa no mire que hace la iglesia con sus diezmos porque sus diezmos no son suyos son de Dios y una vez que usted lo entrega a la iglesia ya deja de ser suyos si usted piensa que da sus diezmos o sus ofrendas y comienza a rastrear que pasa con esos diezmos y esas ofrendas entonces usted no ha dado nada todavía todavía quiere controlar manipular y tomar posesión de lo que usted ha dado en Apocalipsis habrá un día donde se darán las últimas ofrendas en el cielo de verdad que Apocalipsis capítulo 4 10 al 11 dice y los 24 ancianos se postran delante de el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los idios y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas esa es la imagen de la iglesia estos 24 ancianos representan la iglesia y allí en el diezmo y en nuestras ofrendas honramos a Dios ¿qué tenían estos ancianos? tenían estas coronas de oro símbolo de liderazgo símbolo de prosperidad también y ellos al ver que vive por los siglos de los siglos simplemente dijeron esto es tuyo estas coronas ni siquiera nos pertenecen ¿qué es lo que usted tiene que le pertenece? ¿qué es lo que usted tiene que puede dar traer a los pies de Cristo? mediten lo que puede dar a usted y traer a los pies de Cristo primeramente piense en la cruz ¿qué puede usted traer a los pies de la cruz cada semana? a los pies de la cruz traiga sus pecados sí Dios va a recibir sus pecados por eso murió en la cruz a los pies de Jesucristo traiga su vida porque eso es lo que Dios lo único que quiere es su vida Él dio su vida por usted y lo único que Él desea es recibir su vida para que sean uno como usted pero a los pies de la iglesia traiga sus ofrendas y sus diezmos para que Dios sea glorificado a través de su testimonio como les dije Dios hizo muchos milagros en este servidor y nunca me voy a olvidar nunca jamás voy a olvidarme de como Dios me proveó estos 21 años aquí en Corea yo puedo confiar de que si me voy al desierto allí Dios me dará un vaso de agua para refrescarme si me voy a lo alto de una montaña Él me dará un abrigo para poder abrigarme si estoy en medio del océano Él enviará un salvavidas para rescatarme yo sé que es mi Dios Él estará conmigo pero usted tiene esa experiencia tiene esa confianza que donde quiera que pase o cualquier circunstancia que usted tenga de aquí adelante el Señor va a proveer para sus necesidades muéstralo ahora confiando en Dios al participar de las ofrendas y de los diezmos como les dije al principio hubo una mujer que ella derramó todo cuando entendió que la gracia de Dios sobreabundó sobre su vida cuando vio a Cristo el Rey y Señor y el único salvador de su vida y él trajo lo mejor que tenía Lucas 7, 37, 38 dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo trajo un frasco de alabasco con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con sus lágrimas y sus pies y los enyugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume ¿cuál es su alabastro? ¿cuál es su perfume? como dice esta canción perfumes a tus pies ¿se acuerdan? podemos dar nuestra vida lo mejor de nosotros a ver Señor vamos a hablar en esta hora vamos a separar las luces y vamos a tener un tiempo de meditación y decir Señor junto a tus pies a los pies de Cristo me quiero consagrar quiero dedicarme Señor a este tiempo para decir Señor que te amo no solamente con palabras sino con mis ofrendas con los diezmos que te pertenecen a ti y con mi vida que la derramo delante de ti vamos a abrir nuestro corazón y derramarlo delante del Señor en esta hora en nombre de Jesús para el Santo te amo muchas gracias en esta hora por permitirnos estar aquí y decirte Señor cuando te amamos Señor por todo lo que tú has hecho en nuestra vida por todo lo que tú nos has dado Señor el pan de cada día Señor un techo donde dormir un lugar Señor donde abrigarnos Señor una comida que nunca nos falte a la mesa Señor oh gracias Señor por tu bendición gracias Señor por tu misericordia Señor de tenernos Señor cada día Señor aquí en Corea y darnos Señor el sustento diario Señor muchas veces nosotros nos jactamos de todos los lujos y de todas las comodidades que tenemos por nuestra inteligencia por nuestro tiempo invertido en estudiar por nuestra dedicación pero no nos damos cuenta que todo eso tú lo permitiste todo eso tú lo apoyaste todo eso tú lo sustentaste todo eso tú lo patrocinaste Señor detrás aunque nosotros no te veíamos tú estabas allí colocando Señor personas influencias donaciones regalos y todas esas cosas que nos ayudaron a hacer lo que somos hoy Señor todo eso estaba en tus manos y no sabíamos Señor darte la gloria no sabíamos darte la gratitud no sabíamos darte Señor la alabanza de vida a tu nombre pero ahora entendemos que todo es tuyo que todo te pertenece que lo que nosotros tenemos Señor nada es nuestro sino que ahora Señor lo entregamos a ti oh Padre Santo que tú traigas en este momento convicción de pecado Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nos dé Señor ese deseo el poder del Espíritu Santo para ofrendar con generosidad voluntariamente con gratitud Señor con alegría oh Dios oh Padre Santo ayúdanos a ser hombres de integridad y de principios que ofrenden a ti Señor con verdad no con engaño no con estafa y que traigan a ti los diezmos que tú Señor te mereces Señor porque tuyos son Señor y porque Señor si fuera tu voluntad tendríamos que darnos Señor del todo a ti pero nos has dado Señor esta limitación para poder entender que es tu voluntad que escojamos a ti que te amemos a ti Señor que dediquemos nuestra vida a ti oh gracias Señor gracias Señor por estar con nosotros gracias por esta palabra y gracias Señor por enseñarnos una vez más a ser la iglesia correcta la iglesia verdadera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor